Muy bien. Falta un poquito por acá. Espérese, Braulio, no se me repigue tanto. Calambrito. No, ¿qué es? Lo que pasa es que como que me falta el aire. Bueno, pues. ¡Vola! Ya está. No se le va a olvidar nuestro plan, ¿eh? ¿Nuestro? Bueno, está bien, está bien. Mi plan. Usted distrae al Ramsés ese y se lo lleva, ¿eh? A ver cómo le hace para ingenierselas, ¿eh? No me va a costar mucho trabajo. Quiero decir, tengo alguna idea de cómo hacerlo. Ah, entonces, 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 esa es la actitud. Cuando usted se lo lleve, yo me aparezco. Valeria me confunde con él y no me rechaza ni me ataca. Luego, la beso. Solo como yo solo sé besar hasta dejar la turulata. Y entonces, le digo que soy yo y le cuento la verdad. ¿Qué hago? ¿Qué verdad? Pues mi verdad. Mi verdad. Ya, punto. Este plan sí que no me falla, ¿eh? Locuras. Te amo. Hoy. 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 Gracias.